existen momentos tristes en que dejas que te vayan consumiendo poco a poco hasta sentir que no eres nada que tu mundo se cae en pedazos y no encuentras la salida se hace a blanco y negro y todo inalcanzable sientes esa tristeza más fría que el hielo pero como una chispa divina llega ese ser cálido esa persona que te ilumina la vida nuevamente que hace que tu corazón dé latidos de nuevo solo al estar a su lado veas el mundo de colores nuevamente y motivándote a ser mejor persona le da sentido a la vida queriéndote comer el mundo a pedazos solo para ver ese ser feliz porque con solo mirar sus ojos encuentras paz que con solo sentir sus abrazos siente seguridad protección y con el sentir latir de su corazón junto al mío me hace sentir todo el amor del mundo pero lo más hermoso y bello es que ese alguien eres tú es tú me hace sentir todo el amor del mundo